Conclusión, pues mira, aquí tenemos el sistema nervioso central, aquí tenemos la sangre, la barrera hemantoencefálica, pues hay fármacos como el rituximab, daclizumab, lentuzumab, que intentan o evitan que pasen los linfocitos de la sangre al sistema nervioso central. Luego otros como el ácido fumárico lo que hacen es promover la remilinización o disminuir la respuesta inflamatoria. Es decir, tenemos varios mecanismos y por eso el hecho de pensar en terapias combinadas no sea una quimera, sino algo que se vaya a hacer. Tal y como está la situación económica, complicado, pero si se logra rebajar el precio de los fármacos no sería algo a desdeñar. Como conclusión, pues eso, existen varias moléculas biológicas efectivas que mejoran el control de la enfermedad, pueden conseguir que el paciente se adhiera más al fármaco y lo siga de forma más continuada, porque el hecho de pincharse todos los días o tres veces a la semana, si lo piensas un mes ya es complicado, imaginaos 10, 15, 20 años. La eficacia es mucho mayor que lo que teníamos hasta ahora, pero lo que hemos hablado, el gasto farmacéutico y los efectos secundarios también son más elevados. Queda pendiente las formas progresivas, lo que siempre digo de las hermanas pobres, que no nos salen tratamientos. La fase neurodegenerativa, que tampoco la tratamos, solo tratamos la inflamación, no tratamos cuando el paciente ya está discapacitado, ahí poco podemos hacer. Y necesitamos unos marcadores biológicos de actividad. Yo no creo que los pacientes deban llevar tratamiento de por vida. Yo creo que deben llevar tratamiento cuando la enfermedad esté inflamada, luego se retira el tratamiento y deberíamos tener algún marcador que nos diga ahora inflamación, dale el tratamiento y cuando no tenga inflamación, quítaselo. Así evitaríamos efecto secundario e infección.